Ya está todo listo señores para que iniciemos esta semifinal histórica que estaremos disfrutando en esta versión 44 del baloncesto de Santiago Vamos a dar inicio al partido y les damos las buenas tardes de nueva cuenta al cachorro Santiago Moviendo la pelota la tiene Adris de León, ya vino la ayuda de Kevin Allen Recibe a Jonathan, se acaba el tiempo, define Valenzuela detrás del arco el triple Y por segundo año consecutivo podría el CDP quedarse con ese premio a pesar de que yo entiendo que Polanco del conjunto de Pueblo Nuevo tiene mejores Vino la respuesta detrás de la curva de Victor Liss Hermosa tarde en Santiago de los Caballeros Ya la tiene Adris de León ahora en la zona pintada Consiguió de guardia azul a Allen a quemarropa Van Recero Con trazas blancas y rojas Adris de León después de un buen movimiento cambió de juego para Valenzuela Tomó la línea del fondo, se suspende muy bien, cuenta Van Recero El banco de todo Él había terminado la temporada regular jugando como titular Y el día de hoy también está haciendo lo mismo Ustedes vieron como robó la pelota Adris de León Hay una interferencia a la ofensiva de Adris Cuenta el ganasto Van Recero El banco de juego para Jonathan Rodríguez Exceso de pasar el balón ahora Pueblo Nuevo tiene control de ella Van Recero El banco de todos los dominicanos Sí señor, la va a perder Adris de León Se la llevó Pueblo Nuevo Yacel Pérez sacó la derecha Van Recero El banco de todos los dominicanos Tras de la curva, falló el intento, batalla en la pelota Se quedó Pueblo Nuevo con ella Víctor Liz avanza, cambio de juego Para Ferreira que termina muy bien Van Recero Es la segunda ya para Valenzuela Que ha tenido una encomienda el día de hoy Defender a Víctor Liz Y es mucho más rápido Liz que él Sí señor, se vio comprometido Vítico Manito detrás del arco El triple Tehuán, una cerveza tan auténtica como Que 92-88 y 98-94 Ambos los ganó de 4 puntos Ganó muy bien, ventaja ya Yacel El canasto va reservado El banco de Río ya la tiene De Jesús se entregó a Jonathan Rodríguez En la zona pintada Con el gigante Allen de izquierda Se salió la pelota Otra oportunidad, cuenta el canasto Van de reservadidad, el precio que puedes pagar Llegó a 4 en su cuenta personal el debutante Allen Muy bien, consiguió un manito a Polanco Van Recero, Pueblo Nuevo que controla el balón Yacel todo el camino Se la quitó Adris de las manos Diego Colón que está en cancha Entregó a Yacel de nuevo con Diego Cambió para Jonathan Le dieron espacio a Jonathan Define detrás del arco El triple Balón ahora para Luis Marquín Define detrás del arco El triple Tehuán, una cerveza Ya él tenga la madurez suficiente Para ser un jugador establecido Sí señor, ya viene Víctor Liz al ataque Vítico entregó a Manito Mejor para Luis Marquín Van Recero a... El banco de todos Vamos a ver quién más ingresa por el conjunto del Domingo Paulino Ese es Jensi Jiménez Sí señor, en la zona pintada Rodríguez a quemarropa Van Recero El banco de todos los dominicanos Terminó muy bien como sexto hombre Ronald Balón ahora para Bautista Entregó a Víctor Liz Liz incómodo Consiguió a Ferreira El canasto van reservado El banco de todos Contra CDP esta temporada ha sido impresionante Promedio de 19.5 puntos por partido Y promedio 15.5 rebote Diego Colón Falló el intento Tocó hacia afuera la pelota Manito ya la tiene Richard Polanco Al ataque incómodo La falta y mejor el canasto Van Recero a... El banco de todos los dominicanos Entonces llamaron el canasto de dos El partido 25-18 Domina el conjunto de Pueblo Nuevo Adonis escapa muy bien Ganó ventaja Van Recero a... El banco de todos Al terminar este primer periodo Más cerca de los de Pueblo Nuevo Adrís con un segundo Se va a acabar el tiempo Así que no cuenta la canasta de Jezreel de Jesús 25-21 Pueblo Nuevo Termina ganando el primer periodo Juan Valenzuela que está como titular el día de hoy Como su mejor anotador de este primer cuarto con 5 puntos Sí señor Ustedes vieron a Ronald Tineo La falta y cuenta el canasto Van Recero a hacer el banco de todos Él define detrás del arco Bola al aire Es el domingo Paulino Que tiene el balón ahora Adonis cambió para Jensi Jiménez Usó su cuerpo Van Recero a... El banco de todos los hombres En la zona de la pintura Por eso ha estado dominando también en ese aspecto Sí señor Alberson Usó la flotadora No pudo Pero estaba cerca Luis Mara Que más ropa Van Recero a... Paulino la tiene Adrís De León ahora Adrís desmarca muy bien En la zona pintada Consiguió a Allen La que más ropa Van Recero a... El banco de todos Educación física y Netflix Llegó a seis Allen en su cuenta personal Y lo dije Lo que él mejor sabe hacer Es... Encestar Ahmed Hill Van Recero a... El banco de todos Peña en esta serie semifinala Pelota ahora para Adrís de León Cambió de juego Para Almanza Se queda solo Define detrás del arco El triple Teoan La cerveza de tu preferencia El... Tercer triple del partido Para el domingo Paulino Ahmed Hill Define detrás del arco Le puso corriente El disparo Hill Teoan Nasto Ese disparo abierto Cuando él lo puede tomar Balón ahora para Allen Entregó a Adrís de León Adrís en la escapada Consiguió en la zona pintada Almanza Que más ropa Van Recero a... El banco de todos Una familia de 11 millones de hermanos Que comparten el sabor Super especial de Indubeca Bautista el triple Teoan La cerveza de... El domingo Paulino Se le fue de las manos A Diego Balón para Manito ahora Cambió de juego para Yacela Tiene Ronald en su esquina Detrás del arco El triple Teoan Una cerveza tan... Que no sea ofensiva Va a estar cobrando Desde la línea Tiros libres El conjunto del CDP De corta distancia Allen Van Recero El banco de todos El lance La tiene Pueblo Nuevo Corriendo Richard Bautista Avanza Manito con la pelota En parada Desde la llave Manito Van Recero El banco de todos Adrís de León ahora Adrís detuvo Anticipó El veterano Ameth Hill Ameth con la derecha Van Recero El banco de todos Los Bautistas Siete Ameth Hill Viniendo desde el banco Seis Ronald Tineo O sea que a pesar de que Pueblo Nuevo No ha contado con mucha ayuda De este jugador Y Victor Liz Está ganando el partido Si señor El triple de Pérez De Juan Diego Paulino Diego Colón Consiguió a Kevin Allen Ahora Va a accionar Allen Que buen movimiento La escuelita Van Recero El banco de todos Ameth de Fine Detrás del arco Se quedó fuera En el intento El CDP Buscando Controlar En esta ofensiva Yarrell En la zona pintada Consiguió a Allen Van Recero El banco de todos Yassel Pérez En la escapada Cambió para el veterano Ameth Hill Ameth de corta distancia Sin oportunidad Luis Mala Quema ropa La falta Y cuenta el canasto En reservas El banco de todos Los dominicanos Por 40 El partido de 13 La ventaja más amplia Que ellos han tenido En el encuentro Si señor Va a perder la pelota Pueblo Nuevo Se la llevó Ernesto Tres cuartos de cancha Incómodo Detrás de la curva Así que falló Rodríguez 53-40 Termina El segundo periodo Estamos en la mitad Del partido Sin oportunidad Yassel Pérez Entregó a Richard Bautista Manito Detuvo el ataque Ahora La tiene con Yassel Llegó rápido A defender en transición El domingo paulino Víctor Lila Devolvió con Yassel A la escuelita Más reserva El banco de todos Los dominicanos Siendo el conjunto De Pueblo Nuevo Está totalmente Perdido en cancha El CBP Valenzuela El triple Tehuán La tiene de nuevo Richard Buena actitud defensiva De Adonis Se la llevó El domingo paulino Yassel Al ataque Sacó la izquierda La escuelita Van reserva El banco de todos Los dominicanos Y los puntos En contraataques Es donde mejor Ha estado jugando El domingo paulino Pero no responde A la defensa El municipal Por la transparencia Y la articulación Territorial Richard Polanco Usó su fuerza Para en reserva El banco de todos Polanco Que tiene Ventajas Sobre su defensor Ha llegado a 8 puntos En su cuenta personal Yassel Define Detrás del arco El triple De Juan Es un triple Muy atípico Porque fue con Un solo pie En el balance Y señor Robó la pelota Adris La entregó A de Jesús Van reserva El banco de todos Los dominicanos Cambió para Jonathan Rodríguez Es Adris De León Adris En la zona pintada Con Adonis Después de la mague Con la derecha Van reserva El banco de todos Los dominicanos Gracias muchachos De la unidad móvil Excelente Recreando la jugada De El nativo De Puerto Rico Exigido a la defensa Manito Entregó a Víctor Liz Que define detrás El arco El triple De Juan La cerveza Ahora Cambió para Jonathan Rodríguez Jonathan Después de un buena mague Cambió en la zona pintada Con Adonis A quemarropa Van reserva El banco de todos Ya se conocen mucho Porque en la parte Noroeste del país Juegan varios torneos Yacel A la escuelita Van reserva El banco de todos Los dominicanos Adris Detrás del arco Entró y salió la pelota Pueblo Nuevo Tiene control del balón Manito Balón de fantasía Para Yacel Mejor la terminación La falta Y cuenta el ganazo Van reserva El banco de todos Los dominicanos No cometas Falta Del tercer cuarto Ya la tiene Valenzuela Define detrás del arco Esta vez se quedó fuera En el intento Batalla en la pelota Pudo salvarla Adris de León Valenzuela Mucho tráfico Desmarca con Yacel Quien define detrás del arco El triple De Juan La cerro Por momentos Acercarse el domingo Paulino Por lo nuevo Vuelve y toma control Del partido Si señor Bautista Al ataque Manito Consiguió a Pérez Van reserva El banco de todos Los dominicanos Ven por tu Gator Está pidiendo la ayuda De Adonis Ya llegó Al poste alto Ante Víctor Liza Ahora Al ataque De Jesús La flotadora Van reserva Y le ha sacado provecho Colectivamente Con dos balones perdidos Si señor Exigido a la defensa Bautista Por Jensi Jiménez Al ataque Manito Inicia La penetración Sacó la izquierda Interferencia La ganasta Cuenta Van reserva El banco de Yacel Ante la defensa De Yacel Pérez Robó la pelota Yacel Que buena oportunidad Bien espectáculo De Pérez Van reserva El banco de todos Los dominicanos Se quedó fuera Esta vez Víctor Liza Adelantó la pelota Para Yacel Pérez Yacel En la escapada Y como Van reserva El banco de todos Los dominicanos Ya han sextado Seis puntos Pueblo Nuevo Ha podido navegar Esa baja producción Ofensiva de Víctor Y ha se mantenido Ganando en cifras dobles El partido Se acabó el tiempo De la primera mitad Del intento Errado Segunda oportunidad Valenzuela La tiene Jean Batista Cambió de juego Para Víctor Riz Quien define Detrás el arco Le puso corriente Al disparo Le puso Richard Polanco Richard le dieron Espacio de fines Detrás el arco El triple De Juan Un acerto De acción del partido Sí señor Al ataque De Jesús Cambió para Yancy Jiménez Samaná En la zona pintada Consiguió a Valenzuela Que más ropa Van reserva El banco de todo Salud Ministerio de salud Pública Primeros dos De este cuarto Para el conjunto Del domingo Paulino Los puntos Ocho Nueve y diez De Valenzuela Qué buena la combinación De Almonte Con Liz De todos Los dominicanos Yana Ibar Está en cancha De fines Detrás el arco A Ibar El triple De Juan Una Ya la tiene Victor Liz Ahora Vitico Cambió para Jean Batista Con Miguelito La zona pintada De nuevo con Liz Liz consiguió muy bien A Medhill Van reserva El banco de todo Que ha jugado mejor Pelota ahora Para Yesrel Doblado Consiguió a Yana Ibar En la zona pintada Ernesto Rodríguez Con mucha fuerza Ernesto Van reserva El banco de defender En transición Richard Polanco Se la quitaron de las manos Con buena actitud defensiva Del CDP Yesrel En la zona pintada Con Rodríguez Van reserva El banco de todos Los dos Yacele echándose atrás De fines Detrás el arco Se quedó corto Al ataque Balón para Adrisa León El veterano De León Van reserva El banco de todos Los dos El conjunto De Polonado Adrisa León Entregó a Ernesto Rodríguez Le dieron espacio De fines Detrás el arco El triple Siete en total En este último cuarto Sí señor Ronald Tineo Al ataque El de Villa González Sacó la derecha Van reserva El banco de todos Los dos El dealer De los dominicanos De León La flotadora Van reserva El banco de todos Esos disparos Desde la línea De personal Porque ciertamente Tuvo muchos problemas Durante la temporada Desde ahí Sí señor Víctor Liz Al ataque Va con Yacele Entregó a Ernesto Al Tineo A que más ropa Van reserva El banco de todos Los dominicanos Al ataque Yacele Se la quitaron De las manos Se la llevó Adrisa León La tiene con Aybares Su especialidad De fines Detrás del arco Le puso corriente Al disparo Jan Dewan 1-0 Pelota para los El pueblo nuevo Ya la tiene Víctor Liz Que define Detrás del arco Entró y salió La pelota Luis Marla Deja bien alto En el aro Van reserva El banco de todos Una vez en la temporada Que ocurre eso Para que ustedes vean Cómo ha estado De bien distribuida La ofensiva De este equipo El día de hoy Sí señor Jan Aybar Se queda solo De fines Detrás del arco El triple Entramos a los últimos 30 segundos Del partido Yacel Pérez Inicia la escapada Yacel Con la derecha Van reserva El banco de todos Adrisa León Anticipó Yacel Pérez Cuidado Bien espectáculo Yacel Cayó En este momento Pelota para Almanza ahora Cambió para Jan Aybar El especialista Define detrás del arco Se quedó fuera Esta vez Ganó la tabla Almanza Van reserva El banco de todos Los original Así que se va a acabar El partido Manito Se queda con la pelota La entrega Al árbitro Y 98 88 de 10 Pueblo Nuevo Pica adelante En la semifinal A Del baloncesto De Santiago Algo así